Buenos días queridos copropietarios, espero que la Asamblea Ordinaria tenga el mejor de los éxitos y que cada uno pueda hacer los aportes pertinentes para que entre todos podamos solucionar los problemas que tenemos. A continuación les voy a presentar algunas recomendaciones para que la convivencia sea cada vez mejor en el conjunto Altos del Moral. Viver en comunidad no siempre es fácil, se requiere tolerancia, respeto y orden. Para lograr una mejor convivencia en el conjunto Altos del Moral, muy respetuosamente les haremos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, seamos tolerantes y respetemos especialmente a quienes prestan un servicio en la copropiedad. En cuanto a la seguridad, procure siempre usar la tarjeta en el acceso peatonal. En la entrada vehicular, si ingresa en taxi, recuerde que la tarjeta la debe usar únicamente usted, nunca el conductor. No deje abierto el depósito ni olvide las llaves en el candado porque se lo pueden desocupar. Cuide sus objetos personales, no los abandone en el carro del mercado. No olvide que los tapetes no son el sitio más aconsejable para dejar las llaves del apartamento, no corra riesgos. Si vive contra el parque de la carrera novena, no deje elementos llamativos cerca de la reja perimetral. Con el personal del servicio doméstico, sea precavido, pida referencias y verifique que sean ciertas. En los bicicleteros, use candado y no deje su cicla en cualquier lado. En cuanto a sus hijos, está muy bien que jueguen, pero no sobre las marquesinas. Háganles ver que el sistema contra incendios no es un juguete. Que se diviertan con la pelota, pero que ojalá sea de plástico para evitar accidentes. En cuanto a la crema para las manos, muy bueno que la usen, pero que no la esparzan sobre las escaleras. En el juego, dígales que el sótano no es un lugar adecuado para divertirse. Pídales que ayuden a cuidar las matas y los jardines. Recuérdeles que los huevos se ven mejor en el sartén y no en las paredes. Y adviértales que por favor no arrojen basura en las entretorres. En cuanto a los perros, son criaturas tiernas y algunos también muy hacendosos. Pero para tener una mejor convivencia, es necesario atender las siguientes recomendaciones. Si es una raza que representa un riesgo por su porte, póngale bozal, no lo dejes suelto. Y recójale las heces dentro y fuera del conjunto. Cuando orinen, procure que no manchen las paredes. Y cuando los paseen, ojalá que no pisen las plantas para no arruinarlas. Para no perturbar el descanso de su vecino, ayúdenos a disminuir los ladrillos de su perro. Porque parece que a veces no dejan dormir. Con relación a la basura, lleve los residuos de gran tamaño al depósito que tiene cada torre. No introduzca elementos demasiado grandes en el chud, porque se atasca el ducto. En cuanto al cigarrillo, no olvide que la ley 1335 de 2009 prohíbe fumar en las zonas comunes. Al limpiar el polvo, no sacuda tapetes en las escaleras. Con sus plantas, evite hacer regueros cuando la riegue. Y en el sótano no acumule checheres. Si no los usa, véntalos o regálelos. En cuanto al ruido, está muy bien que las mujeres usen tacones, pero ojalá que no despiertan al vecino mientras duerme. No olvide que los móviles también afectan el sueño. Por eso es mejor retirarlos para no incomodar al vecino. En el aspecto financiero, no olvide ponerse al día si está en mora con la copropiedad. En cuanto a las fachadas, no las modifiquemos. Y una última cosa, por favor participemos. Sobre todo en las iniciativas que se están promoviendo con relación al Parque La Novena con 155, donde se busca cambiar su desolador aspecto por uno más alentador. Algo similar se está haciendo en el Canal El Cedro, el de la calle 153, donde se tiene pensado renovar el espacio y pasar de un lugar contaminado a uno recuperado, de uno sucio a uno moderno y desarrollado. Obviamente esto no se logra en el corto plazo, pero se tiene definido un plan y lo primero que hay que hacer es participar, no solo en las reuniones que se organizan en el Alto Hotel Moral, sino además en los encuentros ciudadanos en los que se debatirán estos temas para hacer de nuestra comunidad y de la copropiedad un mejor lugar para vivir. Y pensando en el bienestar de toda la copropiedad, nos hemos dado la tarea de recuperar el Parque La 153,9, un espacio que hoy día permanece un poco abandonado, sucio. Por eso quiero presentarles la siguiente nota para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que es esta iniciativa. La sobrepoblación en el sector de Barrancas, La Sirena y Cedrogolf en Bogotá es cada vez mayor. Los niños no tienen dónde jugar y las mascotas muchas veces permanecen encerradas. ¿Qué hacer? Recuperemos el Parque de la Carrera Novena entre calles 153 y 155, un sitio que hoy día luce sucio, con el pasto acabado, lleno de basura y con malos olores porque lo han cogido de orinal. Un lugar en el que incluso han hecho estacambuches. Las canchas están deterioradas y el consumo de droga es frecuente. Se cuelgan tenis en los cables, lo que indica que allí se expende droga. Los vendedores ambulantes aprovechan el desorden y no pasa nada. Pero todo cambiaría si la comunidad se une, si la empresa privada participa y las entidades del distrito acompañan, para convertir este sitio de descuidado en un lugar alegre y hermoso, en el que la gente se sienta segura y a gusto. Silvia Pérez Torres, administradora del Moral. Jairo Cortés, presidente de Dorado Norte. María Esperanza Erraño, presidente de Abarrancas. Y los vecinos de Altos del Moral y Cedro Norte, están comprometidos con el proyecto. Solo faltas tú para que este sueño se haga realidad. Y lograr esta iniciativa sin el apoyo de las autoridades es muy complicado. Por eso nos hemos dado la tarea de hacer las gestiones pertinentes para que el distrito se involucre y nos ayude a lograr el objetivo. Los vecinos del sector se están organizando, con el apoyo de la DIL, María Victoria y Anine de Berger, para buscar la manera de cambiar su desolado aspecto, con el ánimo de convertirlo en un sitio seguro y hermoso, donde la gente acude sin miedo a la delincuencia. Yo solamente soy una ayuda para poder organizar lo que ya en mi experiencia hemos podido hacer, pero siempre a la mano de las autoridades, porque si no estamos a la mano de las autoridades, pues muchas cosas se pierden y muchas veces no conocemos todo lo que ellos tienen para aplicarnos a ustedes. Por la inseguridad, el consumo de droga y el microtráfico que se presume se está dando en el lugar, las autoridades del cuadrante número 13 y de la estación de policía de la zona recomiendan trabajar de forma conjunta para reducir la delincuencia. Nosotros como policía, como cuadrantes acá en la calle, pues comprometidos con ustedes, la idea es trabajar más comunalmente con ustedes, estar prestos a prestarles un buen servicio a ustedes, en lo que nosotros podamos, en lo que el cuadrante pueda comprometerse con ustedes, en cuanto a la seguridad, a la previsión, estar muy atentos. Yo siempre he sugerido que en este tipo de partes es mejor, si no tienen algún centro de aprovechamiento económico como de Camero, pues las comunidades se integren y participen de ese tipo de contrato, que es el medio de la organización de ellos. Cuando se toma ese tipo de contrato con la Defensoría, le da mayor cuervo a ustedes para hacer gestión pública. Unas mil trescientas familias viven alrededor de este parque, denominado el Parque El Moral, y se busca que entre todos se logre cambiar este desolador panorama por uno más alentador. Otro de los temas que preocupan en la copropiedad y en la comunidad en general es el tema de la Avenida La Sirena, la calle 153, que ha tenido ciertos atrasos y hemos salido a la calle con la gente. Para escuchar un poco lo que piensan de este atraso, de este trabajo que no ha logrado culminarse. Debido a la inseguridad, a los malos olores, a las dificultades en materia de movilidad y al retraso en la construcción de la Avenida La Sirena, la calle 153, entre Carrera Séptima y Novena en Bogotá, los vecinos del sector se reunieron para ver de qué forma encuentran solución a esta situación que los ha venido afectando desde hace varios meses. Pues realmente nos vamos a unir todos en colectivo porque no aguantamos más el problema, la gente está perjudicada en daños y perjuicios, que posiblemente se mande al hilo por brazos caídos porque llevan seis meses sin usar sus garajes, sin usar su comercio, o sea, el comercio está de brazos caídos, la gente pagando garajito, entonces está totalmente terrible, ya no se aguanta más, ya pues se ha soportado mucho la situación y pues realmente se le ha hecho un llamado a la estación de la policía, al CAI Villanid y al cuadrante 13, pero como ven, por acá no pasa ni siquiera una moto, no pasa un policía, no pasa nada, entonces realmente estamos a merced de la delincuencia y todo, pues las expectativas que nos dieron en el IDU es que esta obra se reiniciaría aproximadamente el 29 de marzo, cosa que lo vemos imposible porque hay rumores de que el contratista fue cambiado, que hubo mala planeación, o sea, totalmente estamos a merced de que es un laberinto, en estos momentos la consecución de la avenida 153, Sanía la Sirena, prácticamente es un paradigma. La situación preocupa no solo a los residentes de la zona, sino también a los comerciantes, quienes aseguran que sus ingresos han caído en picada por cuenta de los retrasos en la obra. En dado caso, últimamente se ven solo cuatro obreros aquí trabajando en el día, ya han pasado ya dos meses en donde no se ha visto ningún rastro de la obra y nos hemos venido muy afectados porque pues fue un nuevo año, subieron los arriendos, subieron los servicios y pues relativamente la situación va de para abajo y pues hemos hecho varias protestas, pero al parecer la alcaldía no quiere como responder con sus hechos y tal vez la nueva administración que hay ahorita está de pronto incluida en esto, pero relativamente estamos muy mal con esta situación, no han habido atracos, bueno, infinidad de cosas que se ven en obras como estas acá en Bogotá que relativamente estamos cansados de esto. Los vecinos de la avenida La Sirena, en la calle 153, esperan que las entidades del distrito tomen cartas en el asunto y retomen las obras que inició el consorcio de La Sirena 2014 y que dejó abandonadas con el argumento de que no tenían los permisos ambientales para terminarlas. Estas iniciativas no se pueden hacer posible sin el apoyo de la alcaldía local, por eso hemos estado muy pendientes de la elección del alcalde local para lograr hacer llave con ellos, hacer un trabajo en conjunto de manera que podamos sacar entre todos estas iniciativas que procuran entre todos lograr un mejor barrio, una mejor comunidad, un mejor lugar para vivir. Los habitantes de la localidad de Usaquén asistieron a la audiencia pública que fue convocada por la Junta Administradora Local para escuchar las propuestas de 25 aspirantes a la alcaldía de Usaquén. Y agradezco a la Junta Administradora Local y a los ediles que convoquen a la comunidad y escuchen las propuestas de los candidatos al alcalde local de la localidad. Es muy importante conocer sus propuestas, conocer qué van a hacer en cada una de las UPSetas y sobre todo que empiecen a generar un lazo de cercanía con las comunidades, quienes son los beneficiarios directos de todas las propuestas que allí se consagren en ese plan de desarrollo local y que también le vamos a hacer el seguimiento. Cada uno de los candidatos expuso su visión estratégica a la localidad y hicieron referencia a su trayectoria y experiencia para dar cuenta a la ciudadanía si tienen o no los méritos para ocupar el cargo de alcalde local. Las audiencias públicas son muy importantes porque está una participación ciudadana, es donde se hacen visibles los candidatos y tienen la oportunidad de conocerlos, de saber cuáles son sus programas, sus propuestas, cuál sería el plan de trabajo del candidato que salga elegido para la alcaldía de la localidad y además está abriendo todos los mecanismos de participación para que sepan en qué otros tipos de eventos puede la comunidad participar, no solamente para la elección de sus mandatarios sino también para la abeduría y el seguimiento a todos los proyectos que adelante la localidad. Los 11 ediles tomaron atenta nota de cada una de las intervenciones con el fin de ir viendo cuáles serán los tres candidatos finales que verán presentar al alcalde mayor Enrique Peñalosa el próximo 11 de marzo. El burgomaestre será quien finalmente elija al nuevo alcalde local quien se dará a conocer a principios de abril del año en curso. La Junta Administrativa local no va a elegir un alcalde para los ediles va a elegir un alcalde para los 500.000 habitantes que tenemos aquí. Por esa razón es importante abrir estos espacios con la comunidad para que sea la comunidad la que haga las preguntas a los candidatos al alcalde para que nosotros los ediles veamos cuáles son los candidatos que mejor le responden a esas comunidades. Varios de los candidatos demostraron tener la experiencia y la formación académica necesaria para asumir el reto de ser el nuevo alcalde de la localidad de Usaquén donde se necesita un administrador con visión y capacidad de ejecución. Bueno, esa era toda la información que tenemos por entregarles. Ojalá que en esta asamblea nos rinda bastante y podamos evacuar todos los temas que tenemos que resolver en la copropiedad.